Bueno, entonces venidos a un nuevo vídeo, bueno, nueva actualización en Black Ops 3, en un nuevo mini parche podríamos decir, aunque toca muchísimas cosas dentro del juego, así que bueno, aquí va la lista, han tocado bastantes armas, la XR2, incrementado el control del retroceso, luego de la Seiba, de la Locus y de la Semateladoras Ligeras, de todas las Semateladoras Ligeras, también aparte de la Locus, del Sematelador Locus y de la Seiba, han incrementado la estabilidad al apuntar, de la KRM-262, incrementado el rango letal, de la Argus, incrementado el rango letal, eso sí que ya no lo entiendo, o sea, ya, permítanme que flipe, pero estoy flipando, la Argus no deberían haberla tocado más de lo que ya está, sus fusiles, reducida la velocidad de sprintar, no sé cuánto, pero seguramente que no mucho, y a meteladoras ligeras, exactamente lo mismo, reducida la velocidad de sprintar, la verdad es que tampoco sprinta muy rápido con las Semateladoras Ligeras, así que no entiendo por qué la reducción también, del Rejak, incrementada la velocidad al levantarte, correcciones también para el chaleco, correcciones también para la unidad IG, de algunos problemillas que había y demás, y ya está, básicamente eso es todo lo que hace el parche, como digo, pues han tocado casi todas las armas en ese sentido, y bueno, veremos a ver qué tal ahora, lo del Argus, como digo, no entiendo muy bien, si es una escopeta que ya va, ya va de putísima madre, la verdad, pero bueno, ahí está, luego también hay algunas correcciones para el modo Codcaster y demás, pero bueno, básicamente pues, poco más, así que nada chicos, esto ha sido todo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.